¿Qué es la firma de este convenio? La firma de este convenio conlleva una gran responsabilidad de todas las partes, ya que ni los empresarios ni el gobierno podemos permitir por ningún motivo que se corrompa. Es decir, debemos los empresarios regularizar nuestras plantas e invertir en lo que haga falta y el gobierno que sus ejecutores verifiquen y sancionen a quien no cumpla y liberen a quien sí lo haga sin dejar por ningún motivo que sean otros motivos, otras situaciones que eviten que así se haga. Si logramos esta unión y logramos que tenga éxito, y estoy seguro que lo estamos haciendo, seremos un ejemplo para todos los estados de México y lograremos juntos también tener éxito en la lucha contra los problemas de años, como ha sido el contrabando, el robo a transporte, las semillas de algodón, la eficiencia energética, y lograr así el auge que hoy más que nunca es posible en este contexto mundial.